SINERSA SINERSA se dedica a la construcción de obras para la generación de energía eléctrica, operación y administración de centrales generadoras de electricidad y comercialización de energía. Proyectos terminados Como podrán ver, la empresa ha terminado tres proyectos, los cuales actualmente están en actividad y son las principales fuentes de energía eléctrica de Piura. Estos proyectos son las centrales hidroeléctricas de Curumui, Poechos 1 y Poechos 2. Aspectos positivos SINERSA comercializa energía hidráulica, la cual se basa en aprovechar la caída de agua desde cierta altura para que la energía potencial del agua se convierta en energía cinética y, al pasar por las turbinas a gran velocidad, provoquen un movimiento de rotación que finalmente se transforma en energía eléctrica por medio de generadores. Este aprovechamiento de la naturaleza hace que ésta sea una energía totalmente limpia ya que no emite gases, no produce emisiones tóxicas y no causa ningún tipo de lluvia ácida y, desde este punto de vista, es ecológica. Asimismo, la energía hidráulica se trata de una energía renovable de alto rendimiento energético, la cual es prácticamente inagotable debido al ciclo del agua. De la misma manera, gracias a SINERSA se almacena agua en su represa para posteriormente abastecer a los distintos pueblos y sembridos localizados cerca de la zona. También, el caudal del río Chira es regulado cuando hay época de lluvia, evitando así de que ocurran posibles inundaciones. En los siguientes minutos, mis compañeros detallarán datos de la empresa, análisis del proceso administrativo, factores de acción que afectan a la empresa y el tipo de enfoque que aplica la empresa. Auspiciado por Universidad de Piura. Mejores personas, mejores profesionales. CREATED USING PALTOON